... Hola, buenas noches, bienvenidos a Conexión Vintaz. Hoy dedicamos el programa al Real Club Deportivo Español de Barcelona... ...porque el pasado 29 de octubre ha cumplido 113 años de historia. Es uno de los equipos importantes de nuestro panorama futbolístico nacional... ...el sexto en ese orden de importancia. ¿Dónde estamos? Pues en una floristería pajarería cerca de los periquitos. Sobre todo esta noche. Que disfrutéis de este documental. Avanza por su línea Egea. Centra sobre puerta, entra al remate, arcas y gol. Gol del Español. Una jugada de esas que hacen historia. ¡Español! 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 Cuántos recuerdos, ¿verdad Ricardo? Cuántas páginas inolvidables de una historia que continúa. Música Música La Música ¡Gracias! La historia de todos los clubes está hecha a base de miles de jugadas, de gestos, de aciertos y fracasos que los hombres y las circunstancias determinaron. En la serenidad del ensanche barcelonés, estos maravillosos locales dan fe de vida de uno de los clubes de mayor solera dentro del fútbol nacional, el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Pero no todo empezó así, con tanto lujo y magnificencia. Hace ya casi 70 años el local social tenía otras características. Don Julián Clapera, 80 años cumplidos, socio número uno, nos hablará de ello. Este fue en realidad el primer local que tuvo el Español. Aquí es donde hacíamos nosotros, los concertábamos los partidos con los que venían por la tarde a decirnos mañana, el domingo queréis jugar con nosotros en tal sitio o en tal otro. Tenía ya entonces 15 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Era una cosa ideal. No hacía el frío que hace hoy. Hoy realmente es un día de invierno. Allá por el año 1900 un grupo de universitarios barceloneses fundaron la Sociedad Española de Fútbol. Este fue su fundador y primer presidente, don Ángel Rodríguez Ruiz, estudiante de ingeniero. Y este, uno de los primeros equipos del español que como se ha dicho se llamaba Sociedad Española de Fútbol. Observen el curioso atuendo. Hasta corbata llevaban los caballeretes. Donde ven estas arboledas jugaban sus partidos, bajo la sombra de la Sagrada Familia o en el Parque de la Ciudadela, donde ahora estos jardines han borrado ya toda huella de aquellos pioneros del fútbol catalán. Poco a poco el atuendo fue aligerándose como podemos ver en estos cuadros, pero sin abandonar el tono de seriedad que requerían las circunstancias. Los jóvenes de entonces amaban la austeridad. Ello no era óbice para que, pese a la indumentaria y a la bisoñez, ganaran el primer trofeo que se instituyó en España, la Copa Macaya. Este fue el primer equipo que jugó la Copa Macaya. Y este el que la ganó definitivamente. Luego, el club se deshizo. Y después, al año 6, al año 9, volvimos a rehacer el español con Sanpere, siendo yo presidente del Club Español de Jiu-Jitsu. Y convertimos entonces el Club Español de Jiu-Jitsu en Club Deportivo Español. Don Julián Clapera fue además el fundador del primer diario deportivo de España. Aquí vemos uno de los históricos ejemplares en el que se da cuenta de que el español va a emprender grandes empresas. Pero el equipo seguía sin campo propio de juego. Unas veces jugó donde ahora se alza la monumental taurina. Otras aquí, cerca del actual matadero. Por fin, donde ahora vemos este bloque de casas, en lo que entonces se llamaba Calle Industria, encontraron los españolistas su primer terreno propio, alquilado. El partido inaugural se jugó contra el español de Madrid. Este es el testimonio gráfico. En 1911, el club juega ya la primera final del campeonato de España, perdiendo ante el Atlético de Bilbao por 3 a 1. La alineación fue Giver, Masana Álvarez, Builla, Sanpere, Heredia, Baren, Giral, Meira, Masana y Giral. Y al año siguiente, campeones de Cataluña. El español es ya real. Mi ingreso en el español fue, creo recordar, alrededor del año 1916, quizás la temporada 16-17. Yo tenía entonces 15 años. Tú formas parte entrañable de esa historia. Como consecuencia de que Giver, el portero que tenía el español, no podía desplazarse a Madrid a jugar unos partidos amistosos, entonces me solicitaron, vinieron a mí, porque daba la casualidad de más que un gran directivo del español, el señor don José María Tallada, era algo pariente mío, pues me solicitaron para que yo acompañase al español a jugar ese partido de Madrid. La fama de Zamora fue subiendo como la espuma. Veamos unas cuantas de sus legendarias paradas. Claro que también encajaba algún gol, como este, que le ha metido Samitier. Quizá por ello se fue al Barcelona, pero... Reingresé otra vez en el español para jugar ya hasta el año 1930, en que el español consideró que hacía una buena operación, por lo visto, me traspasó al Real Madrid. En esta época que jugué en el español, pues claro, hubo de todo. Hubo partidos buenos, hubo partidos regulares y hubo partidos malos. Uno que recuerdo con gran satisfacción, como es lógico, pues fue el que obtuvimos el título de campeón de España. 3 de febrero de 1929. Campo de Mestalla. Zamora, Saprisa González. Trabal Solé, Kaiser. Ventoldrá, Broto, Tena segundo, Padrón y Bosch, obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid. El campo parece una piscina. Llueve a mares, pero se juega. Un partido muy duro con expulsiones por ambas partes. Marcó primero el español. Empató el Madrid con este gol, pero Bosch consiguió la victoria. ¿Cómo fue Bosch? La final, un partido muy duro. Y me encontré solo al medio del campo porque habían expulsado dos jugadores del español y no sabía qué hacer. Y vi a cazar y urquizos. Y yo solito, ¿y qué hago? ¿y qué hago? Y mira, me encontré dentro de la puerta. Y dos a uno, partido que he terminado. El español campeón. Pero antes de llegar a este primer momento estelar, el Real Club Deportivo Español pasó momentos de apuro, situaciones delicadas y también etapas gloriosas como la primera gira por América. Ricardo Zamora recibió como regalo de los señores de la Riva este bonito coche. Por fin el español adquirió el campo de Sarriá. Don Victoriano Oliveras de la Riva nos lo recuerda. Este campo, este terreno de juego, se compró a raíz de una anécdota que pasó en una peruquería de Barcelona en la cual el señor Gamper y mi tío Genaro, medio en broma, medio en serio, el señor Gamper dijo que al español le habían desahuciado del campo de la calle de la industria. Entonces mi tío Genaro dijo que mientras que él viviera, el español también viviría. Y así a los pocos días se compró este terreno de juego. Después siguieron siempre vinculados al español y incluso yo que ya no soy y he sido presidente y he sido muchos años de la directiva, sigo en estos momentos vinculado siempre al español y apoyaré al español hasta que yo viva. Así se acosaba la puerta contraria. El coraje y el amor propio producían escenas como estas. O como esta, en que Zamora no se anda con muchos miramientos al llamar la atención del árbitro. Ahora sí que se armó. Los jugadores del Sanz protestan ante el juez de gol que era un señor que se sentaba junto al portal para decidir en caso de gol fantasma. Como este, que Zamora protesta por estimar que la Europa ha metido la pelota por un agujero lateral de la red. Vean el agujero. Vean unas imágenes retrospectivas de un viejo documental. En 1934, con ocasión del partido España-Hungría, se tributa un homenaje a Ricardo Zamora. No cabe duda que Zamora ha sido el guardameta más legendario de la historia del fútbol. Lo paraba todo. Y en un alarde de virtuosismo, ideó una manera casi circense de despejar el balón. La ya clásica Zamorana. Zamorana. Al final de este partido homenaje, es condecorado por el presidente de la república. Años más tarde, el secretario general del movimiento le impuso la encomienda de Cisneros. Tras la etapa de la guerra, nuevo triunfo. Caicedo, su entrenador, nos lo cuenta. Llegamos a hacer un equipo bastante bueno. Bastante bueno que llegó a la final jugando en Madrid, en el campo de Vallecas, contra el Real Madrid. Partido que fue muy disputado, que nosotros terminamos faltando cinco minutos, teníamos dos-una a favor nuestro. y los chicos que yo les mandé se retrasaron un poquito para sostener ese 2-1, porque faltaban cinco minutos escasos. Y debido a la poca experiencia que tenían los jugadores, porque todos, o casi todos, acababan de jugar en tercera división, hicimos el equipo, ¿verdad? Y claro, con esa poca experiencia que tenían, pues echaron todos los jugadores a atacar, como era natural en aquellos tiempos, ¿verdad? Y nos metió el gol del empate en Madrid. Entonces hubo una prórroga, y en la segunda mitad de la prórroga, fue cuando el español metió el tercer gol, ¿verdad? Y entonces ya los muchachos ya se tiraron atrás y ganamos el partido por 3-2. Trías, Teruel, Pérez, Arasa, Robida y Imos, Ara, Jorge, Martínez, Catalá, Gonzalvo y más, han ganado la copa del generalísimo que Pérez el capitán alza orgulloso. El español pasa por otra etapa de gloria. La gente se apasiona y los encuentros con su eterno rival el Barcelona obligan a jugar en el estadio de Montjuic porque el campo de Sarriá se queda pequeño. No se habla más que de fútbol. Sin embargo, el español pasa también a puros y ha de jugar dos promociones para permanecer en primera división. Aquí vemos a Martorell defendiendo su fuerza y la jornada triste de su despedida. Y otra final de copa, esta vez en la Coruña también ante el Real Madrid. Jorge y Piña, los capitanes, cambian el saludo de ritual. El español había pedido jugar en Zaragoza o Valencia, incluso en Madrid, por aquello de la proximidad, pero se jugó en la Coruña. Partido pródigo en sucesos. Hubo infinidad de incidentes y se llegó al final del encuentro con empate a cero. En la prórroga, Vidal y Pruden marcarían para dar el triunfo al Madrid. El presidente del español dimitiría y la cosa traería mucha cola, pero ya es agua pasada. Este fue el gol de Pruden. El equipo españolista fue Trías-Casas-Mariscal, Selma-Fábregas-Limos, Rosendo-Hernández-Jorge-Calvo-Hernández-Cigalobar. Un hecho va a transformar el fútbol en España y naturalmente el del Real Club Deportivo Español. Nos referimos a la gira que realizó por nuestra patria el equipo argentino San Lorenzo de Almagro, al que vemos jugando en el campo de las Corts contra una selección catarano-levantina. El gambeteo sudamericano, el juego al primer toque, la nueva concepción técnica, todo maravilla. Pero al final, un gol de Rosendo-Hernández, gran figura del español, da la victoria a los nuestros. Este es el gol. La lección se aprende. Alejandro Escopelia, quien hemos visto en la banda, gran técnico argentino, se hace cargo del español. Coincide con la temporada de las bodas de oro. El equipo se hace irresistible en la primera vuelta marchando en cabeza imbatido. El cuadro más se lo forman Domingo, Argilés, Parra, Cata, Bolinches, Artigas, Arcas, Marcet, Mauri, Piquín, Yejea. Aquí asistimos a una borrachera de goles frente a otro histórico, el Atlético de Bilbao. 6 a 2 es el resultado final. Marcan Arcas y Marcet tres goles cada uno. Parra, de gran defensa del Campeonato del Mundo de Río, Marcet y Domingo son la ciencia. Arcas es la furia. El público delida, no hay quien gane al español. Don Francisco Saez es el presidente de esta etapa. Arcas tira y gol, pero estaba fuera de juego. El tanto se anula. Nos hallamos en el campo de las Corts. El español todavía imbatido se enfrenta al Barcelona. La pasión está al rojo vivo, este Ramallet. Marcet avanza. Rebota el balón en el portero azulgrana, remata Arcas al poste y por fin Mauri envía a la red. Ahora sí que es gol. Pero el Barcelona ataca con genio. Primero este gol de Janke, igual al marcador, y luego Moreno, acaba con la imbatibilidad españolista. Marcet, una de las grandes figuras de aquella época. La temporada, sin duda una de las más brillantes del español en la liga, se mantiene. Aquí vemos a los españolistas en Valencia donde arrancan un valioso empate. Piquín realiza un maravilloso díbling. Centra sobre puerta, entra al remate Ramírez y gol. Gol del español. Los jugadores se abrazan con la consabida alegría de aquella etapa. Todo parece ir por el mejor cauce. Ha sido ampliado el campo de Sarriá y el equipo funciona. Pero la falta de suplentes hace que al fin se incline y quede clasificado en cuarto lugar de la liga. Año 1957, la primera y única final de Copa en que se enfrentan los eternos rivales barceloneses. Arcas no puede jugar con el español por estar sancionado y ello se considera un mal augurio. Véanle de paisano. Zamora fue el entrenador. Escuchemos su versión. El partido, en cambio, nosotros supimos o pudimos jugarlo de forma que el Barcelona no encontró las facilidades debidas. No, el Barcelona no encontró las facilidades previstas. El español luchó con coraje y con tesón. Casi al final, Martínez sacó una falta, remató San Pedro y gol del Barcelona. La historia prosigue. De nuevo, frente a frente, español y Barcelona en partido de Copa. Animación, camino de Sarrián. El español gana por 3 a 1 y luego empata a 4 en las Corts. Arcas, marca los 4 goles y gana una apuesta. ¿Cómo fue la apuesta? Bueno, en este mismo sitio, hace muchos años, que ojalá se volvieran otra vez, que era, teníamos todos menos canas y menos carnes, hubo una apuesta con el dueño de este local, que es un barcelonista acérrimo. Y quedamos en una emetoria contra el Barcelona y le aposté, la invitada de toda la semana, que le iba a marcar yo 3 goles. Y francamente, tuve la suerte, de marcarle 4 goles a uno de los mejores porteros que ha habido en España, que era Don Antonio Ramayet. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué llora Arcas en el banquillo? Es el momento fatídico. El español ha bajado a segunda división. Él es el entrenador. Promoción contra el Valladolid. En Sarriá gana el español por 1 a 0. Carranza tira las manos de Calvo un penalti que hubiera representado el 2 a 0. Una jugada decisiva. ¿Qué pasó Arcas aquella temporada? Me hice cargo del español por mi situación, digamos, como soy, que soy un españolista de los acérrimos, empezando la segunda vuelta con el equipo con 8 negativos. Tuvimos una suerte fabulosa ganando 11 positivos en campo contrario. Pero también tengo la desgracia de perder, como siempre, perdemos los españoles muchos puntos en nuestro campo y perdimos en casa 7 puntos. Y no pudimos colmar la satisfacción de perder en primera y fue el año que bajamos a segunda. Partido de vuelta en Valladolid. Muchos nervios. Gol de García. Ya está la promoción igualada. Gol de Rodilla. El español a segunda. Luego Rodilla ficharía por el club españolista. ¡Chau! Heriberto Herrera, entrenador del Valladolid, hizo descender al español. Después ficharía por el propio español y conseguiría su nuevo ascenso. Este cabezazo de idígoras en el Estadio Bernabéu en partido de desempate de promoción con el Mallorca reintegra al español a la división de honor. Cubala con camiseta blanquiazul. ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora? Sí, sí, se trata de Alfredo y Estefano. Ambos acaban su carrera legendaria en el equipo del español. Los socios se enorgullecen, aplauden. El acto de la firma tiene gran solemnidad. Y Estefano firma. Se prepara con toda meticulosidad la presentación de Di Estefano. Verle junto a Cubala promete ser todo un espectáculo del que este ballet parece ser un adelanto. el partido. La verdad es que La verdad es que El partido. Las casualidades del sorteo hacen que el partido de presentación de la saeta rubia sea precisamente contra el Real Madrid. Hay un clima de gran pasión, marca primero el español, pero Puskas con dos goles inverosímiles sentencia el partido Pancho saluda a Alfredo ¿es un presagio? El español por decisión de la Junta vuelve a adoptar el uniforme antiguo con rayas anchas y forma un gran cuadro invirtiendo muchos millones Marcial, José María, Re, Rodilla, Lico, Glaría parece que se abre una nueva etapa de gloria pero las cosas no acaban de salir del todo bien En resumen ocho campeonatos de Cataluña dos copas, una de España y otra del Generalísimo dos descensos a segunda división y varias promociones salvadas son el balance de aquel equipo que nació en la Universidad de Barcelona como diversión de unos estudiantes pese a su modestia mantiene un alto rango tanto en el campo nacional como en el internacional Estos trofeos dan fe de una historia cuajada de ilusión de fe y de esperanza todo un cúmulo de gloria que obliga ante el futuro este cúmulo es la herencia que se transmite de generación en generación casi 70 años median desde que Don Ángel Rodríguez Ruiz fundó el Español ¿cuál es el futuro que espera a este gran club? Rojo saca una falta y se va a producir el primer gol Arieta entra al remate José María Sobramiano este logra rematar e Iribar detener se va a producir el primer penalti del encuentro es Carlos es derribado el señor Orrantía señala el lugar exacto cuando se cumplían 30 minutos de la primera parte Uriarte es el encargado de lanzarlo y marca por alto 2 a 0 y ahora vamos a ver el segundo penalti del mismo encuentro en el área contraria a favor del Español Amiano ha sido derribado será ahora Claría el que consiga acortar distancias 2 a 1 el Español en este primer tiempo se limitó a contraatacar esporádicamente y en uno de estos ataques Carbonell estuvo a punto de marcar esta primera mitad finalizó sin que se moviera el marcador en la reanudación fue el cuadro de Sarriá quien realizó el mejor juego pese a que la más clara oportunidad la tuvo el Sevilla en un avance de Acosta que chutó rechazó la madera y Bueno no pudo aprovechar la coyuntura por la presencia de Poli que impidió su remate en la boca de gol tras este susto el Español reaccionó mejorando ostensiblemente sus jugadores a medida que decrecía el juego y fuerza de los sevillistas las ocasiones de gol empezaron a producirse con bastante frecuencia hasta que en el minuto 13 iba a subir el primer tanto al casillero como consecuencia de un córner lanzado por Pepín rechazó un defensa blanco recogió Granero cedió otra vez a Pepín el extremo centró y Carbonell de formidable cabezazo logró batir a Rodri ahí está Carbonell rematando hoy cumple 75 años nuestro club nuestro español que montón más enorme de recuerdos que perduran todavía aquellos tiempos en que el presidente marcaba el campo que era también como marcar el destino de unos hombres que cuando mejor se aprecian sus excelentes cualidades es al desarrollar la lucha verdaderamente titánica en momentos difíciles 75 años imposibles de sintetizar en breves imágenes porque su contenido es de una grandeza indescriptible y son tantos los acontecimientos las fechas los hombres las personas que no quisiéramos olvidar a ninguno por ello dedicamos este documento a todos los españolistas que equivale a decir a toda una época repleta de páginas inolvidables que nos han conducido hasta nuestros días hasta nuestro 75 aniversario un cronista escribió no hay más que dos porteros San Pedro en el cielo y Zamora en la tierra no hay más que un español es español nacido y engrandecido en Cataluña como entraña misma de la sangre en Mallorca se celebra el trofeo Ciudad de Palma llegan a la final del torneo el español y el Real Madrid la calidad de los dos equipos despierta en el público una gran expectación los jugadores son recibidos entre grandes ovaciones los dos veteranos capitanes Amancio y José María intercambian saludos y banderines el partido se juega con gran rapidez y energía ambos equipos tienen numerosas ocasiones de gol pero hay balones que no colaboran y encima se columpian los dos equipos están muy nivelados durante los 90 minutos de juego pero no aciertan con la puerta contraria el partido termina con empate a cero los jugadores descansan sobre el césped antes de iniciarse la prórroga y tratan de reponerse del cansancio que ha supuesto la hora y media de esfuerzo y entrega la prórroga terminaría también sin goles la victoria se decide con lanzamientos a puerta desde el punto de penalti y quedemos repetidos desde dos posiciones distintas esfuerzos rivalidades trofeos y también derrotas pero siempre superadas con lucha constante el español es página importante en el deporte rey de una nación y de una ciudad una realidad histórica que continúa siempre adelante cada vez con miras más altas más amplias hacia un futuro todavía mejor un futuro que recordará con satisfacción con orgullo y con nostalgia precisamente este 75 aniversario octubre 1975 bodas de platino suma de brillantes actos conmemorativos también el príncipe de España don Juan Carlos de Borbón recibe a los directivos del club en Barcelona se inicia la semana conmemorativa del 75 aniversario en el salón dorado de la excelentísima diputación provincial con el pregón de don Manuel Meller presidente del Real Club Deportivo Español a continuación 75 atletas de las diversas secciones del club portando la antorcha deportiva encendida recorren las calles de la ciudad desde la plaza de San Jaime hasta la torre instalada en los graderíos del campo de Sarrián la llama deportiva permanecerá encendida durante toda la semana como símbolo imperecedero de esta conmemoración agasajos homenajes ofrendas festivales partidos internacionales y demás actos encierran en lo más íntimo unas efemérides con letras de platino y que tienen por escenario un solo nombre el Real Club Deportivo Español la junta directiva ofrece un almuerzo de hermandad a los técnicos jugadores y empleados del club la comida transcurre entre la alegría y el compañerismo de todos los comensales de la alegría se inaugura una exposición en la que se presentan las fotografías deportivas que participan en el concurso convocado por el español también figuran en la exposición los trofeos históricos conseguidos por el club la junta directiva ofrece un almuerzo a los miembros de la Real Federación Española de Fútbol los socios y simpatizantes del club organizan una gran cena conmemorativa la cena de los mil a la que han sido especialmente invitados todos los exjugadores del español el excelentísimo señor don Rodolfo Martín Villa gobernador civil de Barcelona pronuncia unas elogiosas palabras dedicadas al club españolista en la sobremesa actúan los destacados artistas José Guardiola y Maruja Garrido el presidente apaga las velas de la tarta de cumpleaños final del trofeo ciudad de Barcelona el Estudiantes de la Plata es el otro equipo finalista del torneo el partido se celebra en homenaje al gran jugador internacional Jesús Laría que durante tantos años fue defensa y capitán del español Música Claría Junior realiza el saque de honor por diferencia con el club visitante el español juega de blanco en vez de utilizar sus colores habituales Música 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 y aquí está el primer gol españolista el primer gol españolista Música lo veremos de nuevo desde otra posición como el portero argentino no se enteró los muchachos se lo volvieron a explicar se centra por la izquierda y se peina el balón a la escuadra contraria y así con estos dos goles gemelos el español consigue el trofeo ciudad de Barcelona Música se celebra en Sarriá el partido internacional España Dinamarca valedero para la copa de Europa de naciones figuran en la selección nacional los españolistas Ramos y Solsona los presidentes de la FIFA de la UEFA y de la Federación Española de Fútbol reciben las medallas de oro del 75 aniversario también se entrega una medalla a Ricardo Zamora Música Música La selección española triunfa por dos goles a cero Música Música Los directores de los medios informativos son invitados a un almuerzo al que también asisten los 25 primeros socios del club junto al presidente del español toman asiento la hija del fundador y el socio número uno También asiste al almuerzo el presidente del club de fútbol Barcelona Don Matías Prats en nombre de sus compañeros de los medios informativos agradece la invitación del español Música Música En el campo de la avenida de Sarriá se celebra un festival un festival deportivo folclórico en primer lugar un equipo del español se enfrenta a una selección regional Música 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 Los representantes 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 de cada una de las actividades deportivas del club hacen su presentación ante los socios quienes son el apoyo más firme de unos colores que enaltecen la historia de nuestro fútbol Música Música se tratara para unir todavía más los sentimientos deportivos culturales y espirituales de Cataluña con el resto de nuestras regiones hispanas Música Se rinde homenaje a tres figuras fundamentales de la Sardana Pep Ventura Miquel Pardas y Yuli Garreta Música 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 El cielo de Barcelona se ilumina con un castillo de fuegos artificiales tracas, palmeras y carcasas como luminarias de una historia llena de recuerdos estelares Música La plantilla del español realiza ejercicios de preparación física a las órdenes de Santa María entrenador del club Música Música Hombres del español con sus aciertos errores rasgos generosos a veces heroicos hombres del español con momentos brillantes un ideal de esfuerzos bandera de triunfos con dimensión humana hasta el límite teniendo siempre en cuenta que el deporte es ese instrumento de formación paz y hermandad si se sabe compaginar el amor a unos colores con el respeto profundo al rival en noble competición la víspera de los partidos los jugadores se entretienen con las cartas o el ajedrez para hacer menos largas las horas de concentración Castelli último fichaje es la atracción del estadio las viejas glorias celebran un partido entre la agrupación de veteranos de Barcelona y los veteranos españolistas los partidos entre los eternos rivales el Barcelona y el español llenan los graderíos de Sarriá de una animación inusitada es la gran fiesta del fútbol en la ciudad condal del fútbol ¡Gol! ¡Gol! ese gol con banderas en alto con brazos en alto exclamación ensordecedora que deja constancia de millones de aplausos dedicados a esos hombres esta película quiere ser también un homenaje a esos socios del español que son los verdaderos artífices de esa epopeya histórico deportiva auténtico milagro de continuidad de fe insobornable y de amor a España a través de la profunda catalanidad que es esencia del histórico club esta es la junta directiva que ha llevado a cabo con gran esfuerzo y brillantez los actos conmemorativos del 75 aniversario del Real Club Deportivo Español señor presidente ¿cómo definiría usted este 75 aniversario? pues como una meta felizmente lograda después de haber recorrido un largo camino lleno de alegrías y de sinsabores pero en todo momento lleno de espíritu de superación y a propio tiempo como punto de partida para un nuevo periplo lleno de esperanzas e ilusiones con el deseo de mantenernos en vanguardia del fútbol regional para dar mucha gloria deportiva a nuestra Cataluña y por ello a España ¡Español! 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 113 años de historia del español sonriendo ahí los veteranos del español se reúnen a jugar una vez por semana los jueves en su ciudad deportiva el presidente de su agrupación es Rafa Marañón máximo goleador perico de todas las competiciones tuvo el récord de goles en la liga con el español durante 24 años hasta que en 2007 fue superado por Raúl Tamudo en la temporada 76-77 estuvo a un paso de ser el pichichi del campeonato ¡Que salga! 15 de mayo de 1977 el español gana al Hércules por 2 a 0 Fernández a mano pasa a Marañón que intenta llevarse la pelota pero hay una mano clara de José Antonio es el minuto 89 Solsona y Marañón se preparan para tirar la falta lo que pasa que yo desde la parte derecha que era mi izquierda pues eran más mías que en aquella ocasión que era de la parte izquierda Dani pues le gustaba tirarlas claro evidentemente pero yo estaba a punto de ganar el pichichi y entonces le dije déjamela era la última jugada del partido y entonces obviamente vi el hueco porque hay un gesto que yo tengo que miro así un poco de soslayo miro cogiendo el ángulo a ver qué hacía el portero si me veía o no me veía y se la pongo digamos en el palo del portero por arriba no sé si era Deusto o Humberto del Hércules de Alicante y meto el gol que para mí fue una gran satisfacción a pesar de que luego no pude conseguir el pichichi claro su gol número 22 empataba con Kempes pero en la siguiente jornada el argentino metió dos goles al Atlético de Madrid en el Calderón y Marañón ninguno en Sevilla así que su sueño de ser pichichi se esfumó Rafa Marañón fue cuatro veces internacional este es un amistoso España-México en Granada el 26 de abril de 1978 Marañón interviene en el primer gol del partido marcado por Kini España ganó 2-0 el segundo atribuido durante años a Dani en realidad es un gol olímpico de Rafa Marañón y lo vamos a ver después de esta repetición del primero no parece en el saque de esquina ni que el portero mexicano ni que Dani toquen la pelota de la primera de la selección española el balón al guardameta y Dani ha conseguido el segundo tanto para la selección nacional española vean la repetición como Marañón lanza está el guardameta también Dani parece que Dani ha llegado incluso también a rozar el balón con la cabeza cuántos recuerdos ¿verdad Ricardo? cuántas páginas inolvidables de una historia que continúa si hay fechas que ningún seguidor del español olvidará jamás son las del 3 y el 18 de mayo de 1988 final a doble partido de la copa de la UEFA ante el Bayer Leverkusen el 3 de mayo en Sarría Javier Clemente juega con Tomi Encono Hop Miguel Ángel Gallar Soler Orejuela Urquiaga Iñaki Valverde Pichi Alonso y Lozada el español ganó por 3 a 0 con goles de Lozada en dos ocasiones y Soler Clemente no contó con Laurysen que se quedó en el banquillo el español había superado rivales muy difíciles hasta llegar a aquella final como por ejemplo el Borussia Mönchengladbach el Milan de Arrigosaki ya con figuras en el equipo como Varesi Van Bastenogulit dejó fuera al Inter de Pasanera con Sifo y Altoveli al Vicovici de Checoslovaquia y al Brujas al que remontó un 2 a 0 adverso 18 de mayo del 88 estadio del Bayern Leverkusen pudo ser el día del español pero perdió aquella ventaja de 3 goles y los alemanes acertaron en la tanda de penaltis ¿cómo pudo venirse bajo el equipo? ¿cómo se pudo esfumar aquella apreciada ventaja? ¿cómo fue la tanda de penaltis? ¿qué es lo que pasó aquella noche? a las 8 y cuarto empezaba un dramático y maratoniano encuentro un encuentro jugado con garra y dureza como la fuerte entrada que Pizzi Alonso sufriría a los dos minutos su agresor Reinhardt que vio la primera tarjeta del partido la primera oportunidad corrió cargo de los blanquiazules en un robo de balón de losada pero que no tendría consecuencias pero pronto el Bayern Leverkusen avisó con este pequeño lío ante el portal de Encono Clemente empezaba a sufrir a los 16 minutos Tita roba un balón en falta Encono y marca Keiser anuló bien la jugada las réplicas se sucedían y ahora veremos un tremendo trallazo de Miguel Ángel desde 35 metros como en la otra jugada del Bayern casi está cerca de conseguir el primer gol Tita lanzaría un córner envenenado Clemente seguía dando instrucciones para amarrar mejor a los alemanes Soler y Pizzi Alonso protagonizarán esta jugada que no tendría consecuencias y nuevamente el español al ataque Golovar y Soler finalmente que fuerza un saque de esquina la réplica alemana estuvo en la cabeza de Schreiber pero su remate saldría fuera nuevamente el Bayern Leverkusen por medio de su delantero centro Goetz que también su disparo saldrá alto Pizzi Alonso intentó superar con su disparo a la zaga alemana y Clemente en la banda sufriendo veamos esta jugada también elaborada del Bayern Leverkusen y que con apuros el español pudo despejar todos al primer toque así se llegaba al descanso disciplina eficacia y lo más importante 0-0 en la segunda mitad el partido dio un giro de 180 grados el Bayern Leverkusen salió como un león y el español tuvo que replegarse como pudo para quitarse de encima el aluvión de los alemanes una y otra vez el Bayern Leverkusen tenía en jaque a los blanqueazules que sin situación ganada en el campo eran superados ampliamente de esta forma el primer gol llegó a los 12 minutos por medio del brasileño Tita fue el primer jarro de agua fría para un español que desconcertó a sus seguidores nadie pudo evitar que ese balón que a continuación veremos entrara mansamente en las redes de Tommy & Conn ahí está la jugada y Tita que consigue el primer gol del Bayern Leverkusen lo veremos repetido el sufrimiento cada vez se hacía mayor cinco minutos después el Bayern Leverkusen rompió la moral del español con el segundo tanto Tauber que suprió a Tita centra y Gotts en plancha consigue un estupendo tanto Tommy & Conn no pudo hacer nada en la repetición veremos este bello tanto en la que el portero del español no pudo evitarlo en los banquillos el sentimiento era bien distinto como muestran las imágenes no se contentó con su acierto el Bayern Leverkusen que buscaba igualar la eliminatoria primero con Tauber y después con Fackenmeyer el español no la pena respiraba ante tanto agobio mientras que los alemanes seguían buscando el tercer gol que nacería en esta falta el coreano Bung Kun Cha superó a todos y puso la eliminatoria en el alero 3 a 0 a los 80 minutos de partido a partir de este minuto el sufrimiento se hizo triple lo que casi tenía ganado el español en Sarria lo tenía perdido en el Ulrich Haberland Stadium la imagen del banquillo blanco azul un poema sin comentarios en el minuto 82 se produce el único disparo del español su autor Miguel Ángel y el colegiado Jan Kaiser pita al final de los 90 minutos en la primera parte de la prórroga salió más de decidido el español y tomó la iniciativa aunque Miguel Ángel en la jugada que veremos a continuación se rompió pero posteriormente intentó seguir jugando con el resto de sus compañeros Encono tuvo que desbaratar otra oportunidad del Bayern por dos veces la primera y la segunda En la segunda parte de la prórroga nada cambiaría aunque Soler se quejara al árbitro La jugada nacerá en el robo de este balón coge la verticalidad del campo y esta entrada no es señalizada por Kaiser poco después Gott a punto está de conseguir un nuevo tanto Clemente ya no sufría se desesperaba y de esta forma a los penaltis Pizzi Alonso y gol era el primero Falkenmaier y para en cono Job logra el 2 a 0 Rolf también marcaría por el Bayern Leverkusen Urquiaga estrella el balón en el travesaño Bas vuelve a empatar en la tanda de penaltis Lanza Zúñiga y Bolvor que se queda quito para el balón Bolvor lo celebra Clemente serio y Tauber consigue el gol desaliento en los españolistas alegría en el Bayern Leverkusen y losada que envía el balón a la gradería el Bayern Leverkusen campeón de la copa de la UEFA el español se había quedado en los umbrales del éxito de la alegría y la ilusión al llanto y la tristeza así de grande es el fútbol 21 de junio de 1997 partido español Valencia gana el español por 3 a 2 Sarria se había inaugurado el 18 de febrero de 1923 y cerraba sus puertas después de 74 años de historia allí se marcó el primer gol de la liga se disputaron partidos del mundial 82 y partidos de los juegos de Barcelona Cobos marcó el último gol conseguido por un jugador del español en aquel estadio Iván Campo marcó el último gol de Sarria el español se iba a Montjuic comienza la década de los 2000 y el español pese a sus problemas económicos sigue adelante falta un tiempo para que cornellar sea una realidad y hay dos triunfos deportivos de relevancia la victoria es en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el año 2000 el año de su centenario y la de 2006 ante el Zaragoza su tercera y cuarta Copas del Rey son goles para la historia que error que error de Toni que error de Toni que ha aprovechado Tamudo y ha marcado para el Atlético de Madrid en el momento que Toni iba a sacar de portería se le cruzó Tamudo el balón le golpeó en el cuerpo y fíjate que ocasión de gol que gol ha marcado el español en ese error de Toni minuto 2 Tamudo ha aprovechado el regalo y ha adelantado al español dos minutos ahí lo vamos a ver ahí se le va el balón le golpea a efectuar el saque y luego fíjate como ha resuelto porque no era fácil Toni encima regateó muy bien Tamudo ahí ahí está el balón estaba en el aire no ha sido el saque ha sido al botarlo que listo estuvo el delantero y que hábil que barbaridad que impresionante Baraja presiona ahí Sergio que se ha llevado la pelota el disparo de Sergio que golazo que golazo ha marcado Sergio robó ahí ese balón y que golazo ha marcado bueno este es el broche a su partidazo es el fútbol a veces es justo con los protagonistas en este caso nos ha dejado un punto y final a un excelente partido a un gran jugador Sergio lo ha hecho todo ha hecho de todo y todo bien defiende, ataca y fíjate con qué decisión le ha pegado al balón un auténtico golazo ahí lo vemos ahí el jugador de la final como la pega imposible si porque le pega con la parte casi exterior del pie y eso aleja la trayectoria de la estirada de Toni fíjate como le ha golpeado y ahí en ese viaje camina la copa hacia Monjuil cuando ya etcétera ¡Gracias! 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 El español consiguió su cuarto título de Copa de la manera más efectiva con goles como el que marcó Tamudo a los dos minutos. El fútbol directo españolista solo pudo ser contrarrestado por Everton, que evitaba momentáneamente el destino de la final. Pero el capitán Blanca Azul encuentra desguarnecida la defensa mañana y regala el 2-1 a Luis García. Un gran gol y una mejor celebración. En la segunda parte el fútbol del Zaragoza no sirve para impedir la llegada fulminante del español. Corominas aprovecha una acción de De la Peña para conseguir la apoteosis 3-1. En plena desesperación César se autoexpulsa y la final se le escapa al Zaragoza. Luis García resuelve su noche más efectiva con un segundo gol. Una goleada inesperada pero a todas luces justa. El español levanta su cuarto título de Copa. La clave del éxito cuando la plantilla del español se jaleó en el autocar al llegar al Santiago Bernabéu. Hemos venido de pie en el autobús, todo el mundo aplaudiendo, parecía que íbamos a un carnaval en vez de a un esto. Y el partido se ha ganado ahí. No hay más. Las tácticas, los sistemas, todo el trabajo mío se ha ido con cuatro cánticos de Zabaleta y los argentinos se me ha ido. Y esa es la realidad. Será en esta década cuando Raúl Tamudo bata un récord vigente desde hacía 24 años. El 9 de junio de 2007 marca dos goles en el partido Barcelona-Español de la jornada 37. Messi marcó para el Barcelona, también dos tantos, uno en cada tiempo. Pero en la segunda mitad Tamudo anotó en el minuto 89 su gol 112. Así superaba los 111 de Marañón y el Barça se quedaba sin título. Es mayo de 2009 y el español tiene lista su mudanza. Deja el estadio olímpico y se va a Cornellá. El día 31 juega su último partido en Montjuic ante el Málaga con tres goles de Raúl Tamudo. Era la primera vez que Tamudo conseguía tres tantos en un mismo partido. Un mérito increíble porque además es uno de los jugadores que en los momentos importantes siempre suele estar. Tenía como punto de interés la despedida de Montjuic. Ha sido un estadio peculiar para el españolismo sin demasiado calor por parte del público. Mientras vemos la expulsión con la que se quedaba con un jugador menos el Málaga por ese penalti sobre Tamudo. La próxima temporada el español jugará en Cornellá. Un estadio con más calor del público. El 2 de agosto es un día de fiesta, otro gran día blanqueazul. El español inaugura su nueva casa, su nuevo estadio. La verdad es que estás tan cerca y es todo tan nuevo y tan guay. Es el primer primer cop y ya estoy impresionado. Ahora tengo que acabar de ver cuando entro, pero fantástico. Tornemos a ser casa. Fantástico, una maravilla. A casa nuestra, esto es casa nuestra. Es una maravilla esto. ¡Gracias! 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 Donem la benvinguda als voluntaris i també als castellers de l'Espanyol. Per primera vegada en 200 anys d'història en el món casteller, diferents components de colles s'uneixen per vestir una sola camisa, la blanquiblava. ¡Gracias! 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 Y el cor, aquest cor que batega y que fa sentir més que mai la força d'un sentiment. ¡Gracias! 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 D'aquesta forma posem polifinal a la primera part de la cerimònia que seguirà després del partit amb visuals i els blocs d'artificis. Estreno con victòria ante el Liverpool de Rafa Benítez, Xavier Alonso i Fernando Torres. Por entonces, el español decidirá que Tamudo deje de ser el capitán del equipo y que el canterano Dani Jarque coja el brazalete. Las relaciones del español con Tamudo ya nunca serían lo mismo y abandonaría el club un año después. Los Periquitos ganan por tres goles a cero. Luis García marca un gol para la historia, el primero de Cornellà, minuto 19. ¡Gracias! 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 Está claro que este Periquito no se quiso perder el estreno de la nueva casa. Ben Sahar marcó el segundo a los 64 minutos. ¡Gracias! 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 El once titular de Pochettino estuvo compuesto por Cameni, Iván Pillut, pareja David García, Moisés Hurtado, De La Peña, Luis García, Iván Alonso, Nakamura, Tamudo y Dani Jarque. Jarque fallecía el 8 de agosto de 2009, solo seis días después del partido inaugural de Cornella, en la localidad italiana de Coberciano, a causa de una parada cardíaca. La vida de Dani Jarque estuvo casi siempre ligada al español. Llegó con solo 12 años procedente del Ciudad Cooperativo de Samboy. Ayer al saber la noticia, pues ya hubo un pequeño revuelo en todo lo que es la zona comercial del barrio y se ha lamentado muchísimo lo que le ha pasado. En octubre de 2002, con 19 años, debutó con el primer equipo españolista de la mano de Ramón Moya y poco a poco se fue haciendo un lugar en el centro de la defensa blanquiazul y cogió peso en el vestuario, hasta el punto que este verano el técnico Mauricio Pochettino le había designado capitán del equipo, en lugar de Raúl Tamudo, una capitanía que ya lució en la inauguración del nuevo estadio de Cornella al Prat, hoy hace una semana. Sus mayores éxitos deportivos fueron el europeo sub-19 ganado con España en 2002, la final de la Copa de la UEFA del 2007 en Glasgow y, sobre todo, la Copa del Rey conquistada por el español en 2006 en el Santiago Bernabéu. Los que le conocían coinciden en que era un chico sencillo y simpático, con muchos amigos dentro y fuera de los terrenos de juego. Con 26 años, estaba en su mejor momento, tanto profesional como personal, ya que en septiembre iba a ser padre por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!